¡Ay, ma! ¡Me dejas ir con mi novia a una finca! ¡Ah, ah! ¡Mami, mira que yo me porto bien! ¡No sales! ¡Usted sabe que yo me porto bien y además van a ir los papás de él también! ¡Que no sales! ¡Ay, mami, sí! ¿No entendés que no sales? ¡Mami, sí! ¡Ah, ah! ¡Ay, ma! ¡Ve a mi hija! Árbol que nace torcido de sus picardías y acuerda, ¿o yo? ¡Ay, ma! Eso no sale. Pues usted tampoco, mi hija. ¿Usted tampoco? ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.